El Ejército Nacional garantizó la seguridad tanto en los cascos urbanos como en el área rural para el proceso electoral. Según el comandante de la Fuerza Tarea Quirón, no se presentó ninguna alteración del orden público. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón entregó un balance durante las elecciones regionales en el departamento de Arauca. Estas elecciones transcurrieron normalmente sin que se alterara el orden público. Bueno, si quiero decir que las tropas reportan total normalidad en todos esos 66 puestos de votación que están habilitados para ejercer el voto, de tal manera que es un llamado que le hago a la comunidad para que se acerquen a cumplir este deber constitucional, este derecho constitucional que es el de elegir y ser elegido. Total normalidad en toda la jurisdicción de la Fuerza Tarea Quirón, los soldados en los puestos de votación, los miembros de la registraduría en sus puestos con la papelería, de tal manera que todo está listo para iniciar esta gran fiesta de la democracia. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, coronel Arnulfo Tralaviña, manifestó que se cumplió en total normalidad el transporte del material electoral. Total tranquilidad, a las siete y media en todos los puestos ya estaba la papelería en su lugar. El alto oficial aseguró que las vías estuvieron custodiadas por las tropas del Ejército para garantizar la seguridad para los viajeros. Todo, tenemos los dispositivos como permanecen siempre en la jurisdicción, además un poco más reforzados, no ha habido ningún evento especial en las vías, ni en las áreas urbanas, ni en las áreas rurales, de tal manera que todo está en completa normalidad. El Ejército Nacional garantizó la seguridad durante el proceso electoral en los siete municipios del departamento de Arauca.